de la noche. Historias del más allá. Vamos a la siguiente historia de la noche, nuestro amigo Jesús Bedeli, le voy a preguntar el nombre, su apellido, Jesús, amigo. Buenas noches. ¿Cuál es tu apellido? Bedeli. Bedeli. Sedeli. Sedeli, ahora sí, ya, Sedeli, mi querido Jesús, de Veracruz, ¿De qué parte eres, Jesús? Bueno, este, lo que, la historia que voy a relatarme. No, ¿Tú de dónde? ¿De dónde estás llamando? De Jalapa, Veracruz. Jalapa, perfecto, mi querido amigo, muy bien, ¿Me decías? Sí, la historia que nada más le comento, yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo y apenas lo encontré. Órale, Jesús. Y fue por mucho, mucha suerte. Querido amigo, bienvenido, gracias. Bueno, este, eso con mi relato, esto me sucedió. Bueno, desde niño siempre he tenido hasta, digamos, no se le puede decir facilidad. Sí, sí. De tener experiencias con lo desconocido, con lo paranormal. Sí, señor, claro. Bueno, yo, este, le comento, yo, este, me dedicaba antes a la música, antes de terminar mi mi carrera universitaria. Sí. Y, este, en la casa de ustedes estaban muy alejada. Gracias. Muy alejada, este, de, digamos, del centro de la ciudad del puerto de Veracruz, donde yo soy en realidad, pero. Ah, muy bien. Jarocho. Sí, claro que sí. Sí, pues, este, este, resulta que yo cantaba en varios lugares, daba serenatas, y casi siempre agarraba el último camión que salía de una terminal a las once y media de la noche. Bien. Y, y la casa de usted, como le digo, estaba. Gracias. Como a quinientos metros hacia adentro, pero me tenía que bajar en la carretera. Uh-huh. Ok. Eran básicamente como doce y cuarto de la madrugada, se le puede decir. Me bajé completamente solo, yo solamente con mi guitarra, mi mochila, con mis libros, porque también, este, aparte de que estudiaba y, y trabajaba desde ahí de tiempo en tiempo. Y claro que en ese momento crucé la carretera sin ningún problema, y el. Claro. Y el momento de que sentí que alguien me observaba, que alguien me seguía. Sí. Volteo, y del otro lado de la carretera, vi una persona. Uh-huh. Bajita. Sí. A lo que vi. Posteriormente seguí caminando, y tenía esa sensación de que me estaban, este, persiguiendo. Ah. Inmediatamente volví a voltear, prácticamente estaba yo como a la mitad de la cuadra, no había ningún alma, estaban todas las casas, este, apagadas, solamente iluminaba lo que es, este, la guernalda, o sea, el el poste de luz. Sí. Inmediatamente de que volteo, ya no estaba esa persona. Uh-huh. Dije, bueno, a lo mejor camino para otro lado, qué sé yo. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Que al momento de voltearme a seguir caminando, me encuentro con con una personita como de un metro de estatura. Ah. Y me acuerdo bien que este estaba bien iluminado, eh, y luego había ciertas características de él, y lo que él hacía, simplemente con las manos así como abiertas, como si estuviera esperando un pase de voleibol, ¿sí? Ah. Brincaba de un lado hacia otro, y no me dejaba pasar. Uh. Y le y le comento, esta persona, yo deduzco, y siempre fue hace veinte años que me pasó eso. Sí. Deduzco que era un duende. Un duende, claro. Estaba vestido de cierta manera como color oscuro. Uh-huh. Y tenía una oscuro, pero tenía así como una implantes, ¿cómo decirlo? Pedazos de tela, color este verde metálico. Uh-huh. Extraía unas, no le vi los zapatitos, pero sí tenía las manos un poquito más grandes de lo normal o lo que es una persona de un metro. Uh-huh. Tenía los cabellos así muy, así como digamos como un punk. Sí. Y los ojos los tenía así como como carbones encendidos y una sonrisa así bastante macabra, no sé si se haya visto. Ajá. Eh, bueno, como una sonrisa macabra así como de payaso ahorita de los que son de moda de terror. Sí, señor. Uh-huh. Y prácticamente no sé si era algún tipo de hechizo o no sé, pero el el esta este personita o este duende, yo me quería mover y yo sentía plomo en los pies. Mmm, pesadísimo los zapatos. Plomo en los pies y y estuvo así prácticamente si si quiero hacer una aproximación estuve como tres minutos así queriendo moverme hacia los lados, pero él brincaba de un lado hacia otro y no me dejaba pasar. Hasta ahí nada más mi querido Jesús, vamos a regresar contigo para que continúes con la historia, nos vamos a la pausa, regresamos, estas son las historias del más allá. Seguimos en la vía telefónica con Jesús Cedeli de Jalapa, Veracruz. Está él en Jalapa. Adelante mi querido Jesús, seguimos por favor. Bueno. Adelante mi amigo. Claro que sí, pues le sigo, le sigo contando esta anécdota, la verdad es que te lo puedo decir. Sí. Ajá. Eh. Resulta que ese ser todavía de que no me dejaba pasar en un momento en que empezó a carcajearse, pero una sonrisa, una una risa así malévola, pero muy aguda. Muy, muy. Ajá. Muy aguda y como le digo, es una cosa que prácticamente como buen jarocho, usted lo sabe, pues. Sí. Este, pues pues como de cinco minutos, tres minutos, no, la verdad no sé muy bien eso, pues me salió lo jarocho. Sí. Exactamente como que reaccioné. Sí, me imagino, mi querido. Lo primero que dije fue una sarta de groserías. Sí, groserías. Lo último que le dije fue que se fuera a molestar a otra parte e intenté, o sea, fue un acto de desesperación, quizás intenté golpearlo. Ajá. Lo que hizo en ese momento ese ser corrió, corrió una velocidad, pero impresionante, digamos, como, digamos, la cuadra era muy grande en esa, en esa colonia y unos doscientos metros, dos, tres segundos, llegó otra vez a la carretera. Ajá. Y esa fue la historia, y le digo, después de eso, pues fue más de un año que evitaba yo regresarme tan tarde. Claro, dijiste, ya no, eh, eso ya no. Verdad, ya no lo volveré a hacer después de haber vivido. Sí. Esa experiencia que en verdad, mi querido amigo, como que si tuviera sido a otra dimensión, ¿no? Como que no estabas en la realidad. Es muy fuerte todo esto. Y le puedo decir como, se puede decir como yo trabajo para, en este, en cuestiones de salud, como hombre de ciencias, se puede decir. Ah, sí, sí, claro. Es algo que prácticamente no lo, pasan los años, pasan los años, y lo sigo contando a mis amigos y compañeros, y unos me dicen que fue mentira, otros me dicen que me lo imaginé, pero realmente fue tres, cinco minutos que muy impresionantes, y la verdad nunca se me van a olvidar. No, no, mi querido amigo, por más que quisiera uno, ¿verdad? Olvidar estas cosas, jamás lo va a lograr uno, porque está muy enraizado. Ahora sí que en el disco duro quedó muy grabado. Sí, la verdad. Y eso no se olvida. Muy feo. Muy bien. Pues amigo, muchas gracias por haber llamado. Igualmente y esperemos que siga con los éxitos y que dure mucho tiempo este programa. Muchas gracias, mi querido Jesús, ¿eh? Que pase bonita noche, mi amigo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Historias del más allá.